Familiares de Ramón García Peña mostraron inconformidad con la decisión del tribunal, pues afirma su pariente es inocente de los hechos que le imputan. Sí señor, ellos lo acusan de algo que él no cometió, algo que él no hizo, porque él murió después de los 25 días de ese problema, muerto, quería 100 mil pesos, nosotros no dependemos de dinero para entregarle 100 mil pesos a ellos como ellos lo querían. Él me enseñó unos papeles a mí, que eran unos documentos sobre una clínica, y eran falsos, porque él se fue a operar a un hospital, a la San Vicente de Paúl, y prácticamente el doctor que le puso la anestesia, lo pasó de anestesia, y ellos eran dialéficos de la anestesia, y no lo sabían, porque nadie le hizo análisis de nada. Entonces ellos quedaron una autopsia falsa, diciendo que él murió, pues había una pedra que él le dio, él no le dio ninguna pedra, el que se desmontó de la guagua fue con un bate y le entró a bastazo a mi hermano. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.